Vamos rápido, güey. Güey, culiao, sale, güey, atrasado, a la pega, güey, córrete. Este 15 de enero se celebra un nuevo día del melón con vino. Es el trago perfecto para el verano y merece, más que muchos otros, tener su propio día. El melón con vino, popular brebaje que refresca tardes y noches, tiene su celebración los días miércoles 15 de enero de todos los años. Por tercer año consecutivo, la revista Rayó la Corta, dedicada a la cultura etílica, impuso este particular día donde el llamado es hacer patria tomando esta risca mezcla de melón y vino blanco. Esto nació hace dos años, a través de un tuitero que nos mandó la propuesta de hacer el día del melón con vino. Y como aprendemos con agua, comenzamos a hacer una campaña a través de las redes sociales. Comenzó a ampliarse el tema y después la prensa se interesó y se masificó. Comentaron los rayuelos a través de su cuenta de Twitter. La idea, explicaron, es compartir y si es tomando algo chileno fresquito para el verano, ¿qué mejor? Para hacer un buen melón con vino, usted debe seguir las siguientes instrucciones. Puede ser melón tuna o calameño, pero es preferible el primero por tener menos pepas y ser más barato. El vino apropiado es el que viene en grandes cantidades. Puede ser un vino en caja de 2 litros o un bidón o chimbombo de 5 litros, que cuesta cerca de 3.000 pesos. Se debe hacer un edificio en el melón de unos 7 o 10 centímetros de diámetro, dependiendo del tamaño de la fruta. Y luego hay que sacar las pepas de cerca de la mitad de la pulpa. Echar azúcar a gusto, se recomiendan 4 cucharadas, pudiendo cambiarse por endulzante. Si no está helado, es necesario ponerle hielo. Una buena recomendación es poner los melones en el refrigerador, dejándolo en reposo hasta aproximadamente 30 o 40 minutos. A medida que avanza la tomatera, se recomienda sacar una cuchara, un poco de melón de sus paredes para que quede más sabrosa la mezcla. Ya lo sabe, con estas instrucciones, vaya a comprar un melón, un vino y póngase a disfrutar.